Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso el próximo domingo 15 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 354 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la prensa que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo en las cárceles de la policía contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Hoy hablaremos sobre la victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia que falló esta semana en el caso de Nicaragua contra Colombia en el conflicto por el uso y navegación de la zona marítima en el Caribe. La Haya dijo que Colombia violó la soberanía y jurisdicción de Nicaragua en el mar Caribe al otorgar permisos de pesca a buques colombianos e interferir con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Nicaragua. Daniel Ortega celebró el fallo en su discurso público el jueves pasado en el que atacó a Colombia y calificó nuevamente de narcoestado y le demandó acatar la sentencia de la Haya aunque su régimen ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda la liberación de los reos políticos y ha violado todos los convenios internacionales de derechos humanos. Entrevistaremos al abogado internacional Paul Reichler, ex asesor de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, sobre lo que implica este fallo para Nicaragua, la postura de Colombia y el doble estándar del régimen de Ortega ante las resoluciones de tribunales internacionales y la violación de la ley a nivel nacional. Y a solo dos semanas de que tome posesión un nuevo gobierno en Costa Rica el próximo 8 de mayo, Confidencial presentó en San José el estudio que auspició y realizó en febrero de este año junto al investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco, los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. Hablaremos con Manuel Orozco sobre los retos de la integración de la población migrante nicaragüense y las recomendaciones al gobierno entrante del presidente electo Rodrigo Chávez. Y en Nicas Migrantes les tendremos la historia de la bailarina Tania Daley, migrante nicaragüense que reside en Estados Unidos y que destacó esta semana en Brasil en el Festival de Río de Janeiro como la única Nica latina no brasileña reina de batería de una escuela de samba. Y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news. Empezamos con el informe de las noticias más importantes de la semana. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción en el Mar Caribe al otorgar Colombia permisos de pesca a buques colombianos e interferir con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Nicaragua. En su fallo definitivo y vinculante, el Tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que ha considerado una violación de los derechos de soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva y ha exigido a Colombia cesar inmediatamente su conducta en esa zona. Para Daniel Ortega fue una sentencia clara, irrebatible y demoledora con la potencia de la justicia. Ortega demandó a Colombia acatar la sentencia de la Haya, sin embargo, su gobierno se niega a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que manda liberar a los presos políticos e incumple los convenios internacionales de derechos humanos. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. El gobierno de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de la cuota azucarera adicional de 2022, decisión que, para expertos en relaciones internacionales, es un mensaje político para el empresariado nicaragüense. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos publicó la lista de países a los que había otorgado una parte de la cuota adicional de más de 200.000 toneladas métricas de azúcar, de la que se eliminó a Nicaragua y se incluyó al resto de países de Centroamérica. Durante tres reasignaciones en 2021, Nicaragua obtuvo contingentes adicionales por alrededor de 5.000 toneladas. Un empresario privado dijo, bajo condición de anonimato, que su gremio entendió el mensaje y que hay preocupación porque se afecten las cuotas de carne, maní, textiles, puros, entre otros productos. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen, canceló la personería jurídica de 25 ONGs nicaragüenses que trabajaban en la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia, la cultura, las mujeres, los indígenas y los niños y adolescentes. El Parlamento canceló a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Luisa Mercado del escritor exiliado Sergio Ramírez, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el fallecido poeta Ernesto Cardenal, la Fundación Cohen, la Coordinadora de la Niñez Codenny y la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, entre otras. Con estas nuevas anulaciones, el régimen ha cancelado en total, desde noviembre de 2018, al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. El novelista Sergio Ramírez señaló que las cancelaciones buscan silenciar a la sociedad civil y terminar con las expresiones de libertad y democracia. El régimen expulsó de Nicaragua a los productores musicales de saxoproducciones Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, mientras que el integrante de la banda Monroy y Surmenage, Josué Monroy, fue excarcelado después de haber estado una semana secuestrado, pero se desconoce su paradero, confirmaron fuentes cercanas a los artistas. El régimen no permitió el ingreso al país al músico nicaragüense Carlos Luis Mejía Rodríguez, integrante y fundador del grupo La Cuneta Son Machín. Tras diez días secuestrados por la policía, Tapia y Espinosa salieron de Nicaragua junto a su hijo de cinco años. Durante los interrogatorios en la cárcel de El Chipote, les pidieron un boleto de salida de Nicaragua como requisito para liberarles. En el caso de Monroy, las fuentes señalan que fue deportado a El Salvador porque el músico tiene doble nacionalidad de ese país. Sin embargo, las autoridades migratorias salvadoreñas no han confirmado su ingreso al país. La Policía Nacional desató una semana antes del aniversario de la rebelión de abril una serie de acciones represivas contra familiares de víctimas, líderes locales y opositores al régimen. Entre el 11 y el 18 de abril, el monitoreo azul y blanco registró al menos 150 violaciones a los derechos humanos entre detenciones express, amenazas, asedio policial y allanamientos en Carazo, Madrid, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Boaco. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó al menos 64 incidentes entre el 12 y el 21 de abril, en su mayoría allanamientos de tensiones arbitrarias y agresiones. En 2021, Nicaragua tuvo el mayor incremento de recaudaciones tributarias de los últimos cuatro años, reveló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Informe de Ejecución Presupuestaria 2021. Según Hacienda, el Estado logró recaudar más de 94 mil millones de Córdobas, que representan un 26.5% más que en 2020 y un 46% más que en 2018. De acuerdo con el informe, en 2021 hubo mejoras en la actividad económica del país y esto produjo una mayor dinámica del consumo. La Sociedad Interamericana de Prensa aprobó una resolución en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumirán un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión en Nicaragua. El plan contempla solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria para el régimen a la liberación de los presos políticos. Además, demanda la devolución de sus instalaciones a Confidencial, esta semana La Prensa y 100% Noticias, que se permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y que cuenten con garantías para cumplir su labor. En el encuentro, la CIP destacó que ocho comunicadores, seis de Nicaragua y dos de Cuba, sufren encarcelamiento, mientras 77 fueron forzados al exilio, 75 de Nicaragua y dos de Cuba. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos suspendió a Rusia como observador permanente en castigo por la invasión a Ucrania y en una apuesta por aislar aún más a Moscú en el plano internacional. El Consejo Permanente dio luz verde a una resolución contra Rusia con 25 votos a favor, cero en contra, ocho abstenciones y la única ausencia de Nicaragua. La suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire sus fuerzas y equipos militares de Ucrania y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, según la resolución. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos, donde ya le dieron lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que el acusado escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York. Hernández fue acusado de tres delitos, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua. Hernández, de 53 años y quien gobernó entre 2014 y 2022, es el primer expresidente de Honduras requerido por Estados Unidos. Según la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Hernández conspiró para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos en Washington, D.C. con el abogado internacional Paul Reichler, miembro del buffet Foley Hoag, ex asesor legal de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Reichler trabajó en el caso de Nicaragua contra Colombia, cuyo fallo favorable para Nicaragua se dio a conocer este 21 de abril. Veamos lo que dijo el abogado sobre las implicaciones de esta sentencia y la postura del régimen de Daniel Ortega, que acata y reconoce dicha sentencia, mientras por otro lado desconoce e ignora otros fallos internacionales y sus compromisos en materia de derechos humanos. Usted catalogó el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua contra Colombia, otro triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte falló en favor de Nicaragua, que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua en las aguas bajo la jurisdicción exclusiva de Nicaragua, que la Corte misma declaró que pertenecían a Nicaragua en su fallo de noviembre de 2012. Ese fue un fallo unánimo por parte de la Corte 17 a cero en 2012, definiendo la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Colombia inmediatamente, incluso al nivel de su presidente, desafió a la Corte y declaró que no iba a cumplir con la sentencia de la Corte. Y, de hecho, no cumplió. Colombia envió su armada, su armada naval, a las aguas de Nicaragua y la armada patrullaba, ejercía funciones policiales dentro de las aguas de Nicaragua. Autorizaron barcos de pesca de Colombia a pescar en las aguas de Nicaragua y prohibió los barcos nicaragüenses de pescar en aguas de Nicaragua repetidamente entre 2013 y hasta ahora. Y cuando Nicaragua protestó los barcos de la armada nicaragüense, cuando protestaron a la armada colombiana, los comandantes de los barcos colombianos declararon que Colombia no reconoce el fallo del AIA. Colombia no reconoce la sentencia de la Corte de la AIA y Colombia insiste en que estas aguas pertenecen a Colombia. Afortunadamente, los comandantes de los barcos nicaragüenses grabaron todas estas comunicaciones de los barcos de la armada colombiana y fueron estas grabaciones presentadas a la Corte en las audiencias orales finales de octubre del año pasado. Y fui yo que tenía responsabilidad como miembro del equipo por esta parte del caso. Que yo, que ya en mi discurso ante la Corte, presentaba todas estas grabaciones. Y el impacto en la Corte fue impresionante. Es impresionante. Escuchando las voces de los comandantes de la Armada de Colombia declarando que esta Corte, su Corte, no tenía competencia para declarar que estas aguas pertenecen a Nicaragua y que Colombia no reconoce la sentencia o la competencia de la Corte. ¿Qué significa en términos prácticos para Nicaragua poder ejercer su soberanía en esos espacios territoriales? Primero, es un asunto de defender la soberanía del país. Nicaragua, desde el primer juicio contra Estados Unidos en 1984, siempre ha sido fuerte en defender su soberanía. Lo ha hecho ante la Corte. Y Nicaragua ha sido exitosa en todos los casos. Contra Estados Unidos, contra Costa Rica, Honduras y especialmente en años recientes contra Colombia. Pero más que el principio de defender su soberanía, controlar esas aguas es muy importante económicamente, sobre todo por los pescadores nicaragüenses que ahora pueden ejercer su derecho a pescar libremente en aguas nicaragüenses. Derecho que fue negado por los colombianos por muchos años. La sentencia de este jueves 21 de abril corresponde a uno de dos reclamos que realizó Nicaragua en 2013 que consideran que Colombia violó su derecho en espacios marítimos. Quiere decir que queda pendiente otro fallo. ¿Qué definiría ese fallo? ¿Cuándo saldría? El otro fallo, que es el último pendiente, no tiene que ver con violaciones por parte de Colombia. Tiene que ver con la delimitación del mar más allá de 200 millas de la costa de Nicaragua. En el fallo de noviembre de 2012, la Corte definió o delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia hasta una distancia de 200 millas náuticas de la costa atlántica de Nicaragua. Nicaragua, sin embargo, tiene reclamo a una plataforma continental extendida que se extiende más allá de 200 millas, hasta 300 o más millas de su costa. La Corte en 2012 no opinó sobre el reclamo de Nicaragua más allá que las 200 millas. Entonces, Nicaragua presentó otra demanda separada en 2013 para la delimitación entre Nicaragua y Colombia de las aguas realmente de la plataforma continental que existe a una gran distancia de la costa, o sea, más de 200 millas de la costa. Este es un caso muy técnico y este es el caso pendiente y yo participaba como uno de los abogados de Nicaragua hasta el fin de la fase escrita, escrita, es decir, todos los argumentos escritos de ambas partes. Como usted sabe, renuncié como abogado de Nicaragua el 2 de marzo de este año y por eso no voy a participar, ya no soy miembro del equipo legal, no voy a participar en la última fase que sería la audiencia oral ante la Corte. Esa audiencia todavía no se ha fijado, no hay fecha todavía y no se sabe cuándo la Corte va a fijar la audiencia oral. El presidente Iván Duque de Colombia dijo que no permitiera que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Qué se puede esperar que suceda? ¿Este fallo va a seguir? ¿El conflicto entre los dos países por el uso y navegación de la zona marítima en el Caribe? En primer lugar, Colombia no tiene derechos en las aguas de Nicaragua. Entonces, decir que Nicaragua no puede limitar los derechos de Colombia en el mar nicaragüense o en las aguas nicaragüenses. No tiene sentido porque Colombia no tiene derechos precisamente porque esas son aguas que la Corte declaró pertenecen a Nicaragua. Pero detrás de la declaración del presidente de Colombia existe su preocupación y una preocupación colombiana por la suerte de la población de la isla de San Andrés, que ellos llaman los raizales, que es una comunidad que tiene mucho en común con los nicaragüenses de la costa atlántica. Y el gobierno de Nicaragua ha dicho claramente que está dispuesto a negociar un convenio que el gobierno de Colombia que primero reconoce la frontera marítima entre los dos países conforme al fallo de la Corte y segundo que Nicaragua en el ejercicio de su propia soberanía extiende derechos especiales a los llamados raizales para mantener su práctica histórica de pesca artesanal. Hay una solución a este problema. Si las partes respetan el derecho internacional, si respetan los fallos, los dos fallos de la Corte. El régimen de Ortega aplaude el fallo que favorece a Nicaragua y se somete a la Corte Internacional de Justicia, pero ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le mandó a liberar a los presos políticos. ¿Puede el gobierno actuar con discrecionalidad para decidir sobre cuándo y a quién acatar en la ley internacional? Yo diría que el gobierno ha sido muy selectivo en su acatamiento, en su respeto por el derecho internacional. Por casi 40 años, Nicaragua ha defendido su soberanía y los principios de la Carta de la ONU y la Carta de la OEA ante la misma Corte. Los principios que dicen, los principios fundamentales del derecho internacional. Primero, que cada estado es soberano. Segundo, que ningún estado puede violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado. Estos principios han sido sagrados para Nicaragua. Sin embargo, a partir del 26 de febrero de este año, Nicaragua abandonó totalmente sus principios más sagrados en aplaudir la invasión rusa sin provocaciones de otro país soberano, Ucrania. Rusia ha violado la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de Ucrania de la forma más manifiesta, más innegable. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno de Nicaragua? Aplauso para los rusos. La hipocresía. Es difícil creer. Un país que realmente, heroicamente y noblemente, defendió su propia soberanía contra las violaciones cometidas por Estados Unidos en 1984, ha tomado una posición totalmente contraria a la posición correcta, legal, histórica, honorable que había mantenido. Y otro comentario que puede ser así es que los estados no tienen derecho de seleccionar cuáles principios del derecho internacional aceptan y cuáles no aceptan. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, y los compromisos de los estados de respetar los derechos humanos, sobre todo los estados del sistema interamericano. Sí, Nicaragua totalmente desconoce el derecho internacional y sus obligaciones bajo los convenios, los varios convenios interamericanos. De muchas formas ha violado estas obligaciones legales y, obviamente, mantener cientos de presos políticos es una violación terrible. ¿Y qué consecuencias tiene para la credibilidad del gobierno acatar el derecho internacional cuando le conviene y violar el Estado de Derecho y la Constitución en su propio país como ocurre en Nicaragua? La consecuencia es que la credibilidad del gobierno es cero. Y es una, no solamente una vergüenza, pero es una tragedia. Porque por décadas, desde la década de los ochenta, del siglo pasado, hasta los últimos años, la reputación, la imagen de Nicaragua en el mundo era de un país promotor, protector, defensor del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Y este gobierno, en los años recientes y más que nunca ahora, ha abandonado totalmente estos principios, esta imagen, esta reputación. Y ahora es una, se ha adoptado la actitud de un bandolero internacional. En vez de un Estado responsable. Ortega acata a la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, pero ha violado convenios internacionales sobre la tortura, expulsó del país a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Existen cláusulas en el derecho internacional sobre este doble estándar de los Estados y cómo proceder al respecto? El derecho internacional consiste primero en las obligaciones contratadas a través de convenios bilaterales y multilaterales. Y además de los tratados y compromisos encontrados en los convenios bilaterales y multilaterales, existe un cuerpo de reglas que llamamos el derecho internacional con su etudinario, derecho internacional general. Y ambos cuerpos del derecho internacional convencional y con su etudinario son igualmente obligatorios. No es consistente con el derecho internacional seleccionar las reglas con que un Estado, bueno, que le gustan un Estado con que va a cumplir y las reglas que no le gustan, que las va a rechazar. Los convenios interamericanos que son obligatorios para todos los estados firmantes, incluso en Nicaragua, claramente han sido violados y siguen siendo violados cada día en la represión, en la violencia contra la población de Nicaragua, en tomar y tener presos políticos, en los procesos judiciales que no es nada más de una farsa, la negación de debido procedimiento, la tortura. La próxima semana se va a establecer el comité de expertos que estableció el mecanismo internacional para Nicaragua, que se aprobó en marzo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua en las violaciones de derechos humanos desde 2018. ¿Puede Naciones Unidas demandar que, así como el régimen de Ortega acata el fallo de la Haya, también colabore con esta comisión y acate las recomendaciones que emita ese comité de expertos? Tenemos que esperar las recomendaciones, pero presumo que las recomendaciones van a reconocer las obligaciones que Nicaragua tiene, obligaciones sobre los derechos humanos de sus ciudadanos, y presumo que las recomendaciones de esta comisión van a incluir que el gobierno cambiara su política y respetara los derechos humanos de sus ciudadanos, comenzando con los presos, los derechos de los presos políticos, a no ser presos. Y, por supuesto, si estas son las recomendaciones, cualquier gobierno responsable y respetuoso del derecho debiera de cumplir. ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos en el derecho internacional? ¿Puede el gobierno alegar un asunto de supuesta soberanía para violar los derechos humanos de su propio pueblo, pasando incluso por encima de convenios internacionales que ha suscrito? No. Los derechos humanos ocupan un lugar de primer orden en el derecho internacional. Y si revisamos el desarrollo del concepto y de los principios de derechos humanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el respeto para los derechos humanos de los ciudadanos ha ocupado un lugar cada vez más importante en el derecho internacional. Originalmente, el derecho internacional consistía exclusivamente en los derechos de los estados. El derecho de un estado contra otro estado. Pero después de las experiencias de las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, crecía el concepto de que el ser humano es un objeto del derecho internacional. Desde 1948, ha habido cada vez más reconocimiento, más fortalecimiento de los derechos de los individuos bajo el derecho internacional. Y ahora es imposible decir que los derechos de soberanía de un estado derrotan o son superiores a los derechos de los individuos a la protección de sus derechos humanos fundamentales. Realmente, el estado no puede invocar su soberanía como defensa para la violación de los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Es decir, la soberanía, los derechos humanos ocupan un plano igual. Y no se puede invocar soberanía para violar los derechos humanos. Los derechos humanos reconocidos en los tratados, convenios internacionales. Cuando un estado como Nicaragua, por ejemplo, firma un convenio interamericano sobre la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Es lo que dice el abogado norteamericano y ex asesor de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Continuamos con Manuel Orozco, especialista en temas migratorios y autor del estudio sobre los migrantes nicas en Costa Rica, auspiciado por Confidencial. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español. Y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes de Confidencial. Este jueves 21 de abril, Confidencial y Nicas Migrantes presentó en San José, Costa Rica, el estudio Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. En este evento presencial y virtual se conversó sobre las dificultades que enfrentan los nicaragüenses para integrarse y se plantearon recomendaciones de cara al nuevo gobierno costarricense que asumirá a partir del 8 de mayo con Rodrigo Chávez como presidente. Veamos lo que nos dijo Manuel Orozco, autor del estudio e investigador de diálogo interamericano. Manuel, ¿qué encontró el estudio sobre la integración de los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Y hay alguna diferencia entre quienes llegaron antes de 2018 y a causa de la crisis nicaragüense de 2018? El estudio identifica dos cosas. Primero, que el nivel de integración en general para cualquier población es relativamente bajo. Pero entre los nicaragüenses que llegaron, lo que llamamos la generación del 2018, el nivel de integración es prácticamente mínimo. Primero, podemos decir que uno de diez nicaragüenses está integrado y el resto no. Y algunos aspectos que explican eso tienen que ver con la relación con la forma en que vinieron al país. Razones políticas están negativamente relacionadas con la integración. Ser mujer está negativamente relacionado con la integración. Y de igual forma, hay otros factores que inciden también con la integración. Pero estos, digamos, son los dos más fuertes. ¿Por qué llegar a Costa Rica por razones políticas está correlacionado negativamente con la integración? La razón principal es que el factor político tiene un efecto inmediato de la salida urgente del país. Por razones de amenaza, persecución, acoso, entre otros, que hacen que uno básicamente no piense, no planifique y llegue a otro lugar sin preparación. Es decir, sin lazos, sin vínculos, etc. Entonces llegas en una condición de mucha mayor vulnerabilidad que el que planifica su salida. Y esa vulnerabilidad se refleja en el nivel de integración. Después hay otros aspectos importantes que tienen que ver con lo político. Por ejemplo, el hecho de que tu trauma personal previene integrarte en la sociedad porque tu memoria, de alguna manera, está allá sobre la situación que ocurrió en el país. Y eso obviamente te jala. No contribuye a que uno trate de acercarse a esta nueva sociedad. Y el trauma es una cuestión muy difícil con la que uno lidia. Hay personas que pueden pasar seis meses hasta un año simplemente en resolver la realidad de que aquí vinieron a quedarse. Mencionas en el estudio el sentido de la impermanencia o esa creencia o ilusión del NICA de regresar a Nicaragua. ¿Es eso un impedimento, un obstáculo para la integración de los NICAS en Costa Rica? La ilusión de la impermanencia lo que hace es detener en el tiempo la decisión a integrarse. Es decir, hay factores personales y hay factores institucionales que facilitan la integración. Los factores institucionales, por ejemplo, son la regularización, el acceso a servicios del Estado, la percepción social que tiene la sociedad huésped de los extranjeros. Pero después hay factores individuales como la experiencia personal, la experiencia política. Los inmigrantes en general de cualquier nacionalidad tienen este concepto de que yo solo voy por un rato, yo vuelvo después. La razón principal es porque emocionalmente uno necesita tener un concepto de pertenencia y arraigo a algo con lo que yo me pueda asir. Y lo que más me hace a mí, lo que más me conecta a mí es mi lugar de origen. Entonces, uno no quiere soltar eso. Uno quiere mantener eso. Pero en la medida que el tiempo pasa y vos seguís aferrándote a algo que, por ejemplo, la novia que ya no me quiere, ya la madre se casó y sin embargo yo sigo enamorado de ella y no quiero meterme con nadie más. Lo mismo ocurre con el inmigrante y los nicaragüenses porque la situación es más políticamente compleja de una realidad, de una dictadura que ves que puede acaer pero no va a caer y entonces estás todo el tiempo pensándolo varias veces y mientras tanto la vida sigue. Entonces, lo que hace es postergar la integración en el tiempo. Mencionaba el politólogo Alberto Cortés Ramos en el evento de la presentación del estudio que tuvimos que Costa Rica no se termina de reconocer a sí misma como una nación de migrantes y eso también es un obstáculo para lograr esa inserción plena de los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Comparto un poco lo que dice Alberto en el sentido que los costarricenses tienen un concepto muy nacionalista de la cultura política. Para el costarricense el concepto de estado-nación está muy atado a la identidad política nacional. Yo soy costarricense, yo creo en la Virgen, yo creo en mi revolución civil, mi guerra civil y en mi estado. Esos elementos están muy enmarcados y el costarricense es abierto hacia los extranjeros. Eso no significa que es abierto a que esos extranjeros se vuelvan parte de uno porque hay un límite que establecen de que la historia no se puede compartir. La historia por la que ellos han construido este estado-nación no es compartible. Y ahí es donde hay un error en la percepción que ellos tienen. Pero lo que genera es una política pública que no es favorable a la integración completa porque el concepto de multiculturalismo no es bien internalizado por la cultura política costarricense. Y eso lo ves también en función de los aborígenes costarricenses, los afrocaribeños costarricenses, en donde todavía vos pensás en Limón como aquel lugar que está allá, está en Costa Rica, pero está allá. Manuel, los resultados de la encuesta sobre las condiciones de vida o la calidad de vida de los nicaragüenses son muy parecidos a los que hemos visto a lo largo de los años. Hace 20, 30 años los nicaragüenses tenían los mismos salarios bajos, tenían los mismos empleos. ¿Por qué hay una movilidad social poca o nula? Bueno, una de las razones es porque la mano de obra nicaragüense que emigra es una mano de obra poco calificada y ellos se logran integrar a la economía local mediante la oferta de servicios de trabajo poco calificado. Trabajadores domésticos, guardas con poca calificación, construcción, algo de agricultura y servicios en general, restaurantes, limpiando, etc. Sin embargo, una vez que vos te integrás al mercado laboral con calificaciones bajas, tu capacidad de salirte del entorno de ese mercado laboral y entrar a la economía del conocimiento o la economía digital requiere de una inversión sustancial de tiempo y dinero y los migrantes no tienen esos recursos. Entonces, al final terminás que 10 años después seguís trabajando en la misma cosa. Ganás un poquito más, pero 10 años después vos podrías estar ganando un 100% más de lo que ganabas hace 10 años y sin embargo solamente ganás un 25% más. ¿Qué recomendaciones le plantearías al gobierno del presidente electo Rodrigo Chávez acerca de la integración de los nicaragüenses en Costa Rica? Hay cinco aspectos importantes que debería tomar en cuenta este nuevo gobierno. Primero, es el relacionado con la política exterior. La política exterior costarricense ha sido muy consistente en relación con su vínculo con Nicaragua en términos de abogar por derechos humanos y democracia como uno de los pilares de la política exterior costarricense. Segundo, el respeto a los tratados internacionales. Y tercero, la creencia en la solución pacífica a las controversias. Esos tres pilares de la política exterior costarricense de alguna manera sustancialmente se reflejan en su relación con Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua es miembro del SICA como lo es Costa Rica y ha violado el Tratado Regional de Seguridad Democrática. Esa violación tiene implicaciones de penalidades. Nicaragua, como Costa Rica, es parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los préstamos que recibe Nicaragua de parte del BESIE van acompañados de cláusulas muy importantes. Cláusulas sobre lavado de dinero, prevención de lavado de dinero, sobre corrupción, que tienen efectos importantes sobre estas dinámicas. Y nadie le está pidiendo, rindiendo cuentas a Nicaragua sobre eso. Y el rol de Costa Rica es importante. El segundo aspecto importante que tomar en cuenta sobre Nicaragua tiene que ver con la condición de los nicaragüenses en Costa Rica y su regularización. Es importante que se acelere el proceso de regularización de los nicaragüenses que pidieron refugio porque eso incide sobre su integración. Y el elemento de integración no es importante por razones formales, sino que entre más integrado estás, mayor contribución estás haciendo a la sociedad costarricense, cultural, económica y políticamente. El otro aspecto importante que considerar tiene que ver que el gobierno de Costa Rica tiene que tener una política transversal sobre inclusión social a través de los gobiernos locales. Y esto es muy atípico en Costa Rica. El gobierno costarricense no trabaja con los gobiernos locales en temas de migrantes. Y hay aspectos puntuales en donde podría estar involucrado en eso. Por ejemplo, en temas de protección de derechos laborales, en donde las oficinas locales de los gobiernos municipales podrían estar ahogando por eso. Acceso a las bolsas laborales es otro. La cuarta recomendación que me parece importante de tomar en cuenta tiene que ver con el tema de integración económica de los inmigrantes. Y aquí hay que pensar un poco de forma más creativa, aprovechando, por ejemplo, las leyes de zona franca que existen, que se podrían instalar en la frontera norte con Nicaragua para captar fuerza laboral nicaragüense en alianza con el empresariado nicaragüense en Nicaragua. Por ejemplo, el sistema bancario regional tiene mucho componente nicaragüense, que podrían estar haciendo alianzas compartidas con el gobierno de Costa Rica de invertir en call centers, por ejemplo, en centros de maquila de diferente tipo. También invertir en cooperativas agrícolas en los grupos de refugiados, donde están los campamentos. Y después están aspectos como el comisariato de la mujer de la trabajadora doméstica. Esas cosas son importantes de integrar como parte de un proceso de formalización de la fuerza laboral nicaragüense en Costa Rica. Y el último elemento es ya el aspecto curricular. El currículum sobre educación cívica costarricense tiene que actualizarse, modernizarse, ante una sociedad multicultural y multinacional. No es solamente el que hay más de medio millón de nicaragüenses en Costa Rica, pero también hay venezolanos, cubanos y otras nacionalidades. Los americanos, por ejemplo, son la quinta población más importante migrante en Costa Rica. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. En Nicas Migrantes, en nuestra sección Nicas en el Mundo, les presentamos la historia de la bailarina nicaragüense Tania Dalei, que reside en Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, pero que estuvo esta semana en Brasil para participar del Festival de Río de Janeiro. Dalei fue escogida como reina de batería de una escuela de samba que compite por el primer lugar en la fiesta brasileña. Es la primera nica y latina no brasileña en ocupar esa posición privilegiada. Ella nos cuenta cómo ha logrado destacarse en ese género musical. Tania, felicidades por tu participación en el carnaval. Contanos cómo fue estar en el carnaval de Río de Janeiro este 20 de abril como reina de batería de la escuela Encima Daora. ¿Así se dice? Sí, Encima Daora. ¿Cómo fue? Fue una emoción inmensa. Estoy feliz, estoy muy contenta, estoy orgullosa, porque eso ha sido un sueño. Desde niña he tenido ese sueño. Siempre pensé y siempre creí que yo podía y que yo podía tener la habilidad de estar enfrente de una batería. Y por fin ese día llegó y yo estaba emocionada, emocionadísima. Mi corazón hasta se iba a salir de mi cuerpo. ¿Y pensás que pueden ganar el primer lugar este año? Sí, claro, claro. Mi escuela hizo su trabajo perfectamente. Entramos a tiempo, salimos a tiempo. Todos cantábamos porque todo eso cuesta punto. Todo detalle pequeño. Para los jurados se les hace un puntaje. Entonces, cualificamos todos los puntajes para los jueces. Y también porque bailamos mucho. Yo bailé, me quebré, sambé mucho. Contanos, ¿cuántas veces más has participado en el Carnaval de Río y en qué posiciones? Mi primera vez fue en el 2015 con una escuela que se llama Viradoro. Fui fascista, que es una bailarina que participa en grupo. Y luego el siguiente año participé con Estacio de Sá, otra escuela prestigiada, también como fascista. Y en el 2018 y 2019 desfilé en carrozas, que es un poco menos estrés, es menos trabajo, menos baile, es más modelaje, se disfruta más. Es un trabajo lindo también. Pero siempre alegre, más relajado, creo que es participar en las carnavales. Gente, estoy aquí con la Tani Delay. Gente, yo sabía ahora que tú eres de Nicaragua y está aquí con nosotros para el Carnaval. ¿Por qué crees que te han considerado para estas posiciones privilegiadas como bailarina de samba, como reina de escuela, como reina de batería? Sos la primera nica y la primera latina no brasileña en ocupar un espacio como ese. ¿Cuál es tu secreto para destacar? Bueno, yo creo que fui elegida porque yo demuestro mi samba en mis pies. Mis pies se mueven solitos porque simplemente el ritmo del palo de mayo y el ritmo de las comparsas de los colegios cuando bailaba en Nicaragua es un ritmo que yo no traigo en la sangre. Entonces, al escuchar ese ritmo de batucada, para mí es la misma conexión, es el mismo ritmo. Entonces, eso yo lo domino fácilmente. No existe un entrenamiento, no existe un certificado donde yo fui a estudiar específicamente este paso, este ritmo. Simplemente lo traigo en la sangre, como el palo de mayo y las comparsas rítmicas de Nicaragua. Es el mismo ritmo y cuando bailo samba, eso se me hace a mí facilísimo y lo domino del 100%. Y cuando me miraron mi samba en mis pies, fue que decidieron que yo podía ser una buena candidata para reina de escuela y reina de batería. ¿Cómo empezó tu amor por la samba? La primera vez en Managua, que participé en una presentación en 8000, en ese momento, en ese momento, fue un amor como amor a primera vista. Eso fue, oh, esto es batucada. Yo quiero bailar batucada para toda la vida. Y así lo hice. Así comencé. Luego, cuando me mudé a Chicago y conocí la cultura brasileña, me metí en lleno lo que es la comida, la historia de la samba, la ciencia. Porque existe una ciencia en la samba. No es simplemente menear las caderas, menear las nalgas. No, hay una ciencia. Entonces, cuando me metí en lleno y a especificarme exactamente qué era samba, ahí fue que yo, digamos que me apasioné. Y luego con eso de los eventos de las competencias de samba, porque eso es cultural, es una cultura brasileña, que siempre tienen competencias y buscan a una reina de samba. Eso es muy cultural de ellos. Entonces, eso a mí me encanta, eso de competir. Tania, contanos un poco sobre tu vida y el baile. ¿Cuándo empezó la pasión por el baile y cuál ha sido tu carrera? La pasión por el baile comenzó a los seis años, cuando ahí me di cuenta que eso es lo único que yo quería hacer, bailar, para el resto de mi vida. Cuando aquella competencia que mi papá me puso en el escenario, y ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Ese fue en el momento, tenía seis años, y en ese momento yo me di cuenta que eso era una pasión mía y que eso quería hacer yo por el resto de mi vida. ¿Y luego cómo seguiste bailando? ¿En academias? ¿Entraste a algún tipo de ballet? Fui, fui, mis papás me llevaron a una academia de ballet, y luego seguí participando con las escuelas. Cuando iba, si por ejemplo iba a la elementary school, yo siempre estaba en el departamento de cultura y deporte, siempre ingresaba al grupo de baile para hacer presentaciones. Y luego que fui a college, que fue que conocí la Samba. Después fui a la universidad, conocí a la Samba, y seguí bailando. Nunca paré. Llegué a Estados Unidos y fui a una escuela de ballet. Fui a una escuela de flamenco, porque bailo flamenco también. Fui a una escuela de salsa. Entonces, nunca paro de bailar. Y con la salsa lo mismo. La salsa me entreno, tuve que ir a Nueva York y a Puerto Rico para entrenarme en la salsa. Y nunca paro. Tengo tres lesiones en mi cuerpo por el baile. Pero voy a seguir bailando. Pero sigo bailando, no paro. Y no me importa. El baile me mantiene en forma y me mantiene feliz. Es como una vitamina, me mantiene viva. Contanos un poco sobre tu experiencia como migrante nicaragüense. Te fuiste a los Estados Unidos a los 18 años. ¿Qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo malo? Lo bueno es que he conocido un poquito de todo. He conocido el mundo. He viajado por todos los estados de cada Estados Unidos. Y afuera de Estados Unidos he ido a Canadá. He conocido el mundo de la competencia. He competido en Canadá, en Puerto Rico. Y he conocido a mucha gente. Muchísima gente. Conexiones. Brasil. Carnaval. Y eso es lo bonito de esta carrera. Lo malo es que, bueno, como siendo nicaragüense, he sufrido también de racismo. Pienso que donde tú vayas siempre hay la negatividad. Y yo he sufrido del racismo por ser nicaragüense. E incluso países con los mismos países latinoamericanos también. ¿Qué le decís a otras y otros nicaragüenses como vos que quisieran hacer una carrera en el mundo de la danza, pero que ven que sus opciones son limitadas en un país como el nuestro? Pero si es realmente tu sueño, el sueño que realmente tú quieres hacerlo, nunca te olvides de revisarlo. Siempre soñar, siempre alcanzar ese sueño. No importa lo que seas, no importa la barrera, no importa por lo que pases, no importa si hay oportunidad o no hay oportunidad, siempre tienes que continuar. Porque yo nunca dejé ese sueño. Eso fue un sueño desde niña y lo realicé. Pero nunca me di por vencida. Porque desde niña quería ser bailarina profesional y por los... Tú sabes, eso, una carrera en Nicaragua es, claro, es imposible. Pero para mí nada fue imposible. Si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Y un beso para Nicaragua. Y Costa Rica. Y ahora veamos las noticias satíricas. que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Hizo falta un terremoto y una sentencia del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya para que Daniel Ortega se dignara a salir de su madriguera después de 27 días de ausencia. Ahí, en ese momento, cuando ellos están ahí... ¡Hala! Se perdió. Sentado. Aquí todavía estamos un poco... Nos despertó. El temblor nos despertó. Y estamos todos... despiertos, alerta. Y lo que viene en ese momento es el fallo. Parece que salió del búnker, pero no se despertó. Las autoridades que tienen el poder en Colombia y es un poder que llaman democrático, pero que todos sabemos que es un poder que tiene sus bases en el narcotráfico. ¿Seguro? Como el poder del FSLN, que en los años 80 colaboraba con Pablo Escobar. Hasta hay fotos de eso, comandante. Los gobernantes norteamericanos y los europeos, que incluso lo están incorporando a la OTAN, a Colombia. Bueno, de esa manera están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Para que vean que Ortega solo parece que está senil. En una sola línea, gana puntos con Vladimir Putin y ataca a Europa y Estados Unidos. Lástima que nuestros principales socios comerciales sean Europa y Estados Unidos. Ya saben, es el lugar a donde la mayoría quiere emigrar. Ellos que llegaron a esas tierras a arrebatárselas a sus dueños, vienen ellos y les cierran las puertas a los que desde nuestros países latinoamericanos o caribeños, o de África o de Asia, quieren llegar a los Estados Unidos. En el primer trimestre del 2022, las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 41.000 NICAS. Un año atrás, en el mismo lapso de tiempo, el número era poco más de 3.000. Es un incremento de 1.139%. ¿Por qué toda esa gente arriesga la vida para emigrar irregularmente a Estados Unidos? Ah, sí. Para escapar de estos dos muñecos de vudú de tamaño natural. Además de motivar a la gente a abandonar el país por sus propios medios, el régimen también expulsa ilegalmente a los ciudadanos. Esta semana impidió el ingreso a Nicaragua de Carlos Luis Mejía, integrante de la cuneta Son Machín. También desterró al cantante Josué Monroy y a los promotores de conciertos Salvador Espinosa y Xochitapia, después de secuestrarlos y mantenerlos desaparecidos por más de una semana. Y se mueven en el mundo con el uso de la fuerza. Y no les importa que eso signifique que estén rompiendo con acuerdos contratados que están consignados en los organismos internacionales que ellos mismos firmaron, pero que luego como que no existieran. Como los tratados internacionales que dicen que todos los ciudadanos de un país tienen derecho a, pues, vivir en su país, entrar y salir de él a como les plazca, tener un pasaporte. Felicitamos a todos los compañeros, a su familia, a nuestro pueblo, que sabe y ha sabido enfrentar mil adversidades. Como estas dos adversidades. Si Nicaragua ganó en esta ocasión, fue a pesar de los Ortegas y no gracias a ellos. Según el fallo, Colombia debe cesar el patrullaje y la pesca en aguas reconocidas como nicaragüenses. Para celebrar el triunfo, el jefe del ejército, general Julio César Avilés, fue donde su estilista personal y le pidió que le hiciera el Kim Jong-un. Para no quedarse atrás a la hora de emular dictadores, Gustavo Porras se disfrazó de Ferdinand Marcos. La Vicedictadora sonríe porque ya viene Buenas noches, querida familia. La Hora del Chingaste, con la compañera Rosario. Cada vez que escucho, que canto, que cantamos las letras y la música de nuestro himno nacional, me pregunto cuántos países en el mundo alabarán a La Paz. Miren esos mechones morados. Creo que fue al mismo estilista de Avilés, pero le pidió que la tiñera con Violeta de Genciana. La Paz es síntesis de esos valores que representan la nacionalidad. Ah, la nacionalidad. Ese valor que desconocen en unos, pero lo regalan a otros. Gracias, compañero. Y a todo esto, ¿qué se hizo el comandante Ortega? Ah, sí, parece que el deber lo llama. La niña representante del movimiento Luis Alfonso Velásquez Flores del Departamento de Managua fue elegida este miércoles durante un certamen lleno de cultura y tradición. Déjenme ver si entendí. ¿Están haciendo un concurso de belleza de niñas? ¿Para conmemorar a un niño asesinado a manos de una dictadura? La intención del movimiento es, a través de estas actividades, divulgar sobre la vida de Luis Alfonso Velásquez y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y justo cuando creíamos que el evento no podía ser menos apropiado, descubrimos que el juez es el comandante Ortega. Eso no está bien. Pero ya que estamos conmemorando a niños mártires, hay que recordar que la dictadura presidida por Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsable por el asesinato de al menos 19 menores de edad en el marco de la represión a las protestas de abril 2018. Y esta semana, utilizaron a la policía para intimidar a los familiares de los niños asesinados y que no fueran a visitar sus tumbas en el aniversario de sus muertes. La vida no se fortalece ni se afianza, se debilita con el odio. ¿Qué manera de predicar con el ejemplo? El Foro Nacional de Innovación, donde se abordaron temáticas como la formalización, propiedad intelectual, registro de marcas, digitalización e internacionalización de negocios, fue desarrollado este jueves en Nicaragua para celebrar el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Esta semana, siguiendo los designios de sus patrones, los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron la personalidad jurídica de 25 ONGs, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, elevando la cantidad de organismos afectados a 160. Pero no se preocupen, las asociaciones parásitas del régimen están listas para llenar el vacío. Estamos como Escuela Creativa de Nicaragua y Seña en este espacio de Foro Nacional de Innovación y Emprendimiento, dando a conocer nuestra oferta académica para el público en general, ¿verdad? Es un curso de corte y confección. Y es innovador porque antes lo podías tomar por correo o en una academia de garaje, pero ahora es un proyecto de la tiranía con un presupuesto millonario. ¿Ven por qué es innovador? Para finalizar... El pasado mes de febrero se desató una gran controversia en redes sociales cuando el cantante mexicano Cristian Nodal anunció que daría un concierto en Nicaragua. Muchos se quejaron de que viajara a un país azotado por una dictadura sangrienta. Nodal respondió sensiblemente en un tuit. Tengan por seguro que haré lo correcto. Mi única intención es que disfruten de mi show y gozar de toda mi gente de Nicaragua y de su cultura. Dos meses más tarde, Cristian decidió que es mejor seguir con el show como que si nada. El concierto está programado para el 20 de mayo. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador le ayudó a decidir? La noticia llega en la misma semana en que la dictadura desterró ilegalmente a músicos nacionales como Josué Monroy. Ay Cristian, vieras que ante la persecución y el éxodo de los músicos nacionales, esto es lo mejor que Nicaragua te puede ofrecer como telonero. Es Juan Caldera en su nueva faceta de rockero. Y a usted le hubieran pedido como un vedette internacional ser el telonero de Bad Bunny, hubiera aceptado. Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo porque si le pueden pagar a un colega internacional, tienen que pagarle a Juan Caldera. ¿Cuánto oscila a usted si hubiese un concierto de Juan Caldera en Nicaragua? 30 mil dólares. Y por eso Bad Bunny no vino a Nicaragua. ¡Qué pinche! Alistá los 30 mil dólares Cristian. ¿Era eso o Laureano? ¿O Juan Carlos? Creo que estamos mejor con Juan Caldera. No nos damos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina, ya somos 354 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza. A quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos también en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en esta noche. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.